Como vemos en este momento, los diputados hemos hecho lo humanamente posible, hasta donde la ley no lo permite, de estar ejerciendo un control para evitar la venta de este predio. Y no solamente es la venta, sino traer una solución a la salud del departamento a través del Federico Lleras, que es el hospital más importante que presta servicio a todo el departamento del Tolima, incluso a otros departamentos más que llegan a buscar apoyo de salud aquí en nuestro departamento. No solamente es eso, estamos pidiendo y vemos que la única solución, además, pues estamos tan contentos con los medios, en el caso mío, de ver esos resultados que dieron los medios de comunicación con el tema del predial. Este cacerolazo fue muy importante, yo creo que es lo único que puede hacer reaccionar y que se detenga esa venta, porque ellos están en realidad seguros y ya listos a vender este predio, que lo hicieron improductivo durante 10 años, de por Dios, eso es lo que yo, no me cabe en la cabeza, cómo es posible de que un bien que se compró, si se hubiera arrendado al menos, cuántos recursos habían generado para apoyo del hospital Federico Lleras. Si tú tienes un apartamento, cuánta gente vive, su pensión es esa. Dice, yo vivo de los arriendos, del arriendito de una casa, y esa es su pensión. Imagínense este edificio arrendado, cuánto generaría de un flujo de caja para apoyar al servicio de la salud, mientras se fortalece y se puede abrir las puertas y abrirlo en realidad para servicios de la comunidad, que tanto se está necesitando. Vemos que cada día, y ustedes son testigos, cómo la salud está colapsando. Eso nunca se veía, las clínicas ahora, todos los que llegan por urgencia se hospitalizan en camillas, en los corredores, y todo eso no se veía antes. Entonces, llega, abren una clínica y cierran otros. Como vemos en la de Medicades, que con tantas expectativas, y todo el pueblo salimense muy contento de que allá iban a dar un servicio mejor, ahora lo vemos también colapsado, porque han cerrado otras clínicas, y toda la gente que hace, buscar lo poquito que se abre. O sea, estamos necesitando más, más cobertura en la salud, que se abran más clínicas y no que se cierren. Gracias. Gracias. Gracias.